¡Ahora! ¡Ahora! Yo que no daría por tenerte a la sentada a la muerte enamorado de ti Yo que no daría por tenerte imaginando tu celeste haciéndote muy feliz Tengo ganas de abrazar, decir cuánto antes te amo Si miraras hacia atrás, piensa que lo que faltaría es el amor Así como yo lo conseguía en ti, te amo ¿Cómo dices? Ahora que yo siento que te quiero, quedaría en un despego por tenerte junto a mí ¡Ahora! Imagínate tu celeste haciéndote muy feliz ¡Ahora! 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 ¡Te amo, mi amor! ¡M quaisimo! ¡Marisa! ¡Aargtalo! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Mirme y Future! ¡Te amo, Alright! ¡Lana y Miguel! ¡La tira brava, Marisa! ¡Mamacina! La, 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 laZ Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y tu aquí te lima, charrito Y tu aquí te lima, nos vamos a regacerlo en torciga con el sol Aquí se hace muy lana, ya se queda Que mi sol te enseña, cuando tienes compasión Tú no sabes bien, tú no sabes amar ¿Por qué? Porque tienes, corazón de piedad Ven y de ir a, ven y de ir a, ven y de ir a Salud para los compañeros de Iaquín Luz Salud para Scott, para Milano, para Luis Salud para Chenquenta, Pujurito, para Yurigo Para Lourdes, la carretera central para Scott Dice después de dos años Que el año 2008 fue la sensación del momento a nivel nacional En la voz de Pascualío Y punto, duele a quien le duele a esta canción que dice ¡Gitana! Y suena así, éxito original dice ¡Cállate! ¡Upa! Nuevamente Más, todillo con el jáοí La nueva nueva Este es el azul, un rico, caña, rico y tarde, pronto yo se va A ver en los corredores estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me borrando Solo me queda la mente a mi bebé Quisiera yo, tritarlos cuando vientos que aún te quiero Y siente corazón que aunque estrada Que este reto corazón sigue pensada La señora tina salió a mi vera Con mucho cariño La palabra de la tina es un amor La señora tina, la tina, la tina La tina, la tina Que mi vida está marcado para sufrir Recúntame, pregúntame a la tina, la tina Si el me quiero, si el me extraño, si el me desea Alguien muera, de pena quiero saberlo ¡Eh! ¡Cuartillo! ¡Vamos! 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 sigo teniendo ahora amigo amigo quiero marcial china dice está en el amor al menos por lo tanto estoy llorando al escuchar en este plan si me lloro en el borracho solo me tiene la mamita en el bar quisiera gritar a los cuatro vientos canta el cielo me dice tu corazón canta el cielo me cerro tu corazón sin pensar eso me dice que no se va a agarrar mi corazón no se va a agarrar mi corazón me dice una artista de la alcantina que me muestra mi mamá me puso que sí que mi vida está marcada para su vida. ¡Pregúnteme! ¡Un salón sin la rocita niña! ¡Siempre quiero, siempre extraño, siempre deseo! ¡Han siempre heraldes que no quiero saberlo! ¡Porque yo! ¡Crees! ¡Así lo que en el tiempo! ¡Seguimos, seguimos! ¿Y dónde están los cinchas de Pascualío? ¡Los cinchas de Pascualío! ¡Los cinchas de Pascualío! ¡Los cinchas de Pascualío! Yo quiero compartir esto... para un gran músico... para mi compadre Chucho... Revelación 540... ¡Quiero verlo acá en el escenario! ¡Chucho en el escenario! ¡Chuchito de vieja de vieja de Canadá! ¡A ver por acá en el escenario! ¡Gran artista! ¡Sí! ¡Chucho! ¡Los cinchas de Pascualío! Yo quisiera saber que si me casas por amor, si me casas por un mes... ¡Los cinchas de Pascualío! ¡Los cinchas de Pascualío! Hoy he visto la vida y me han tratado cosas de ti En una tarjeta me llevo diciendo que te amas harás Y me va a quedar tu corazón Y nos vamos a vivir, dice ¡Hey! 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 Dame mi habitación, prueba, prueba de tu tensión A la otra que hay, parte, parte mi corazón Carcerito de mi nación, prueba, prueba de tu tensión A la otra que hay en ti, parte, parte mi corazón ¡La, la, la! ¡Listo! ¡Va! ¡Seguimos, seguimos! ¿Dónde está la cena? ¡Que viva Pascualío! ¡Por siempre y para siempre, yo sigo corazón! ¡Señores Chucho! ¡Que estelaga, orechirí, mi hermano de alma! ¡A ver Pascualío! ¡A ver Pascualío! ¡El gran saxista! ¡Todo va a ser! ¡Dijay! ¡Pascualío! ¡Amigo mío! ¡Gracias! ¡Compartido contigo el escenario! ¡Que sigo trabajando como siempre! ¡Que tu viejito Pascualío! ¡Que dolor me estás causando con tus enganos! ¡Amor mío! ¡Quiero olvidarte pero no puedo! ¡Porque te quiero con todo mi alma! ¡Pues soy yo! ¡Me emborracho por tu amor! ¡¿Cómo dices?! ¡Quisiera ser como tú eres! ¡Que hoy día me voy a olvidar! ¡Que cosa no se humillera! ¡Todo mi pena se acabaría! ¡Pues soy yo! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Pues soy yo! ¡La gente de Chocina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viviendo Chichari! ¡Que toquen amor! ¡Que hoy día te destino! ¡Dónde estarán! ¡Saurinos! ¡Dije! ¡Haciendo! ¡Pues soy yo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡I mark! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saurinos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicari! Adiós, me voy a Europa, a apretar a todos los peruanos que me fueron para allá, Adiós, adiós, amada mía, te voy a dar algo por mí, Adiós, adiós, prenda querida, te voy a dar algo por mí, Siento un dolor en el corazón, sangra mi pecho, te da calor, Siento un dolor en el corazón, sangra mi pecho, te da calor, Flor, Yaki, Celeste, DJ Música, para Eduardo Pascual, para mis nietos, Kendi, Yosti, Después de mi muerte no hay Pascual y Oyunio, ni antes ni después, Kendi, porque yo soy el único, Kendi, Fernando Pascual, Yogi, ¿y por qué te aviso? Kendi, 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 K En tu casa ya no me has perdido En la puerta de tu casa ya no me has perdido ¡Para la gente linda de San Antonio! ¡Eh, eh! ¡Dice! ¡Para la gente linda de San Antonio de Villavista, Buenos Aires! Sin querer he llegado al lugar que ha recordado ¡Santo Antonio! ¡La su princesa! ¡Solo quedan unas cosas viejas! ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! Sin querer he llegado al lugar que ha recordado ¡De ropaña! ¡Casi mi princesa! ¡Solo quedan unas cosas viejas! ¡Y yo! ¡Ay! ¡La, la, 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 la! ¡Y yo! Que no, 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 que no. Este chanito que se va a Europa a cantar a la gente peruana, no a los europeos, sino a los peruanos, que pueden migrar a otro país, para llevar algo mejor en el hogar. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vamos! Traverito, claverito Me he ido por el camino más triste, ya no me he ido La velita, la velita Me he ido por el camino más triste, ya no me he ido Bebé, ya te dejo En la puerta de tu casa, ya no me has ido Bebé, ya te dejo En la puerta de tu casa, ya no me has ido Para mi amigo de gana, muchachera pirata Para pirata González, el único San Juan de Bellavista, no, 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 no Bebé, ya te dejo En la puerta de tu casa, ya no me has ido Bebé, ya te dejo En la puerta de tu casa, ya no me has ido Cuando mis ojos se cierran Cuando mis ojos se cierran Y no me has ido En la puerta de tu casa, ya no me has ido La, la, la La, la La, la La, la La, la, la Cuidado Padre Abandonado Para mi amor que está en España Económico Económico rica Tengo una pena en el alma, que está acabando mi vida Este día que te viste, en gracias de otro amor No te asignito a preguntar, papá, dónde está mi mamá Dijo que estás en los ojos, que di que te viste al cielo Nos vamos a Huacuco, el día domingo nos vamos a Huacuco Y saco a la mujer, saco loco, con chaparrota Tengo una pena en el alma, que está acabando mi vida Este día que te viste, en gracias de otro amor No te asignito a preguntar, papá, dónde está mi mamá Dijo que estás en los ojos, que di que te viste al cielo Dijo que estás en los ojos, que di que te viste al cielo Dijo que estás en los ojos, que di que te viste al cielo Dijo que estás en los ojos, que di que te viste al cielo Y casi estás en los ojos, dich. Ojo por ojo Cacho por cacho Después Volví toro Señora de Pilus Y cuantita de Mar Salud para su madrina De Piracas No las piracas Le dan el chile con el azul Cuy, 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 cuy Ahora sí Y agarrones Guido Gracias señor por darme esta voz Señora de Moruguay Tarma, Perú Blanco y amarilla Para Norma y Para Norma y Lourdes Para Norma y Lourdes Y la dueña Ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue Ya se fue, 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 ya se fue Saludos amigos lindemocían, que amanecían, esta es la copa que brindo yo, con la felicidad Saludos amigos lindemocían, que amanecían, esta es la copa que brindo yo, con la felicidad Ya se fue, ya se fue, ya se fue el árbol me engañó, ya se fue, ya se fue, ya se fue el árbol me engañó Ya no quiero velar más, ya no quiero velar más, ya no quiero velar más Pochita, pochita, cada día está mamacita, para paloma blanca, para ensinamita linda con cariño Ya no quiero velar más, ya no quiero velar más Ya no quiero ver a más, ya no quiero ver a más Ya no quiero ver a más, ya no quiero ver a más A veces tienen que ir a la jalopena Uno se pone contenta, la otra se pone valiosa Ahora sí, dale su pantalón, oye Para mi compadre carnero, no se nota con premisa de remendado Color blanco, azul, celeste, amarillo Pobuchito, pobuchito, pobuchito Pobuchito, pabuchito Es alcalde carnero La, 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 la Claro que sí, está ahí Saludos para la gente de Rico Quirio Producciones Choe Claro que sí Cherry en el cielo Con mucho cariño en Buenos Aires A la altura de Guaracherí Con bastante cariño, ¿ah? Claro que sí, Fernando Yossi Discotín de Allison Discotín de Andresito Mañana estamos de cumpleaños, papá Feliz cumpleaños Con mucho cariño y amor para ti Jimmy y Raquel Amor por siempre Semejantes a colar, igual que Joel Quiero saludar a Mi gran amigo del alma Martín Arroyo Que está de cumpleaños el día de hoy Y a través de este video Para su esposa, la señora Susana Para sus padrastros Para su mamita De corazón A nombre de Pascualito, para ti, papá Martín, se va a China Y va a regresar pronto Y nosotros vamos a hacer ropa Y llevar otra música Y después no para el pueblo Porque así es No vamos a tocar a los americanos No vamos a tocar a los españoles Vamos a ir a cantar A la colonia peruana Claro No vamos a decir No, me voy a cantar a España Y bailar con la gente de los españoles Bailar, no, mentira, chicos Mentira Vamos a cantar a la gente peruana Que llegaron de acá Se fueron para allá Para un futuro mejor La colonia peruana Claro Así es Así es Claro que sí Nos vamos a cantar a la colonia peruana Allá en España, Italia Pascualito Nos vamos La verdad te digo Nos sentimos orgullosos De cantarle a todo el mundo Pero siempre peruanos En Italia, en peruanos En España Que levante a la persona Que nunca tuvieron cachos Dice Ahora sí Mi amigo a mis espaldas Me traicionó Me traicionó Esa mujer Viviana sana Mira Viviana A venir a ver su pueblo Sur Perú Italia Tu padre me dice Mi amigo a mis espaldas Me traicionó Se llevó a mi amor Esa mujer que ya la sanará Esa mujer que ya la sanará Esa mujer que ya la sanará Marielena 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 Ahora ya sé Con mi amigo Ahora ya sé Con mi amor Engaño y injección recibido Esa mujer que nunca amará Esa mujer que ya las pagará Esa mujer que nunca amará Esa mujer que ya las pagará Esa mujer Bueno, un saludo para Milami, dice Para Renzo Blani, Benjamín, para la familia Benjamín, 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 dice Allá ven, guaco Sé que he cometido errores en la vida, mi amor Ya no quiero hacerte sufrir más Dame una oportunidad, Luquicho Quispe Dame una oportunidad Y te ha hecho que dice Dame una oportunidad Pero no le abandones hoy Bruja Riendita Italia Dámate Por ser como yo soy Solo te pido Una oportunidad Solo te pido Solo te pido Una oportunidad Buena Miguel La empresa Centenario de Yosita Usted Marcial Bascata Corazón Un barrio querido Marcial Chima Chimena Mis hijas San Juan Mis hijas Chimena Solo te pido una oportunidad Perdóname por ser como yo soy Solo te pido una oportunidad Comprendo por qué te alejas Porque mucho, mucho quiso saber Amor mío, no me abandones No me dejes, no me dejes por favor Amor mío, no me abandones No me dejes, no me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor ¿Y dónde está la gente? ¿Y dónde está la gente? ¡Universitario del Porte! ¡Vané a vos, su gente! ¿Dónde está la gente? Cholito, Cholito ¿Dónde está la gente linda de Porte y Cristal? Silencio No digas nada, Joel No digas nada ¡Que viva los luchos! ¡Que viva los luchos! ¡Que viva los luchos! ¡Que viva la tabacera! ¡Que viva la tabacera! ¡Que viva Cholito, Cholito! ¡Y el que un día fue el tuyo! ¡Argentina Silencio, sin reproches, no me digas nada de amor En el tomado, en el amado, caminemos sin caminar Nuestros hijos han presido, en sus ojos se va a ir a mi amor Vuelva a casa, mal detentido, estoy llorando por tu perdón Estoy llorando por tu perdón Radio La Primerísima 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 Radio La Primerísima